¿Qué onda mi gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Espero estén súper bien, hoy les voy a traer un diseño de aldea para Ayuntamiento 9 Este, ese diseño de aldea será para tipo farming o igual puede ser modificable para subida de copas A mí últimamente me han hecho nada más dos estrellas los TH9, ya que TH10 y TH11 me están arrasando de plano Porque es mucha diferencia, así que también muchas gracias por los 50 suscriptores Van a decir que es poco, pero agradezco mucho a la gente que se toma la molestia de venirme a verme Así que bueno, entonces vamos con Nitro y comencemos con este diseño ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!